¿Qué tan poderoso es el Capitán Britannia? Graciosamente todo depende de cuán poderoso cree que éste sea, llegando a ser un personaje con un poder ilimitado siempre y cuando se convenza a sí mismo que realmente es invencible, ya que su poder fue obtenido gracias al mago Merlin, estando este condicionado al estado emocional de aquel peculiar héroe, así como de su autoestima. Siendo esta la razón por la que casi nunca los Vengadores quieren hacer equipo con Britannia, porque no sabrán si pueden contar con toda la potencia de fuego necesaria en el momento que se requiera, dando resultado que cuando aquel héroe forme parte de los Vengadores durante alguna misión, ésta muy probablemente sucumba al fracaso casi siempre. Vaya dato, ¿no crees?